La Pesada de Uva El Alcalde de Aldea de Ávila, Florentino García Procedía a la inauguración del evento Mediante una breve intervención En la que pedía tanto a vecinos como a visitantes Que disfrutasen de la feria Escuchamos Buenas tardes a todos Y bienvenidos a Aldea de Ávila Hoy estoy aquí para inaugurar La segunda feria de vino de Aldea de Ávila Tres días Llenos de actividades en los que Recordaremos la larga tradición vinícola De la que somos Parte Nuestra región tiene Viñedos centenarios Y numerosas variedades de uva Autóctonas que producen Unos estupendos vinos blancos Rosados, tintos Crianzas y reservas Destacando la mamasía Para los vinos blancos Y para los demás vinos Rosados, tintos, crianzas y reservas Juan García, tempranillo, rufete y bruñal El vino es un producto que aporta Muchos beneficios para nuestra comunidad No solo lo demostramos en el campo de la salud También en nuestra economía El vino de nuestra tierra Es uno de nuestros mejores embajadores Pues cada botella que llega a las mesas de otros lugares Lleva consigo un pedacito de nuestra historia y cultura La industria del vino genera empleo y prosperidad Genera puestos de trabajo Y nos da parte de nuestra seña de identidad Nos define en parte como región El vino es un gran motor económico Que impulsa a nuestra comunidad hacia adelante Hoy os damos la bienvenida a la segunda feria del vino Que pretende constituirse como un momento de unidad Para que amigos, vecinos y familiares Podamos fortalecer nuestros lazos Compartiendo juntos un momento agradable También es una excelente oportunidad Para que nuestros jóvenes descubran y aprendan Nuestras tradiciones Asegurando de ese modo Que se mantengan vivas a lo largo del futuro Quiero pediros a todos Tanto vecinos como visitantes Que estos días disfrutéis de nuestras actividades Y participéis plenamente de ellas Muchas gracias a las instituciones y patrocinadores Que han hecho posible esta feria A la Junta de Castilla y León A la Diputación de Salamanca A la Ruta del Vino a Ribes A la Asociación Duero Douro A la Villa del Vino de Fermoselle Y a todas las bodegas de la denominación de origen También me gustaría agradecer expresamente Al equipo de gobierno por su dedicación y trabajo Así como a todos los empleados municipales Cuya labor estos días es fundamental Para que esta feria sea posible Así que brindemos juntos Por nuestra tierra Por nuestros vinos Y por nuestros vecinos y visitantes Por Aldea Dávila y por Corporario Finalizado el acto inaugural Con la pisada de uva Y amenizado por los zones de la gaita Y el tamboril de Esteban Guinaldo El programa de actividades Continuaría con el espectáculo El arte que se bebe Con Ana Roncero Y ya en la noche La actuación de Raúl Díaz de Dios Y su banda Así el recinto ferial Abrirá mañana sábado sus puertas A partir de las 11 de la mañana Junto a la venta y exposición de vinos A lo largo de la mañana Se celebrará un taller de elaboración Artesanal de Aguardiente Arribeño Habrá un show cooking Protagonizado por el chef David Mulaguillo Y se celebrará una cata de vinos De la denominación Origen Arrives Además de una degustación De longaniza al vino Todo amenizado por los tamborileros De Aldea Dávila Ya por la tarde El programa continuará Con una fiesta del vino Y una disco móvil en la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!